La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Puedes estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mis cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena en ternura mi alma Melodía de amor Así que me desgarra Oración para todos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me daña Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Porque con música romántica Y engrandece el amor Y se llena en ternura mi alma Melodía de amor Así que me desgarra Oración para todos Que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vayas Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Porque con música romántica Y engrandece el amor Y se llena en ternura mi alma Melodía de amor Y se llena en ternura mi alma